Los videojuegos de fútbol desarrollados por E.E.A. son líderes en el mercado desde hace ya más de 10 años, en ese lapso de tiempo no solo logró ganar la subcompetencia a fuerza de licencias y grandes rendimientos, sino también de grandes modos de juego como Ultimate Team. Sin embargo, mantenerse tantos años también puede terminar siendo repetitivo y es por eso que año tras año los usuarios esperamos ver qué nos pueden ofrecer de nuevo. Desde hace varios años E.E.A. busca innovar con distintas tecnologías como Hypermotion, que sirve para sumar realismo a los jugadores, y los play styles que hacen lo suyo con el estilo de juego de cada uno de ellos. En esta ocasión, el gran protagonista del título es FC-IQ, la nueva tecnología que llegará a nuestras consolas con FC-25 y que viene a revolucionar la forma en la que entendemos los videojuegos de fútbol. Básicamente, esta nueva tecnología tiene sus bases en la inteligencia artificial y nos trae la posibilidad de entender el juego como directores técnicos, expandiendo las posibilidades de personalización en una partida. Así que es momento de conocer chicos, 5 novedades que han sido confirmadas para el nuevo FC-25. Una de las novedades en el gameplay que tendrá el título FC-25 es que cuando lancemos los tiros de esquina podremos elegir a qué futbolistas colocamos en cada una de las posiciones. De esta manera, no estaríamos obligados a que fuesen automáticamente seleccionados por la CPU. Supongo que este no es un cambio especialmente difícil de aplicar, pero sí creo que era muy necesario y por lo tanto es una gran noticia para la comunidad, debido a que no tiene mucho sentido que en la época actual de los videojuegos no tengamos la opción de decidir la disposición de nuestros propios jugadores en los tiros de esquina. Así que parece que en FC-25 podremos elegir quién está en el primer palo, en el segundo, en el punto de penalti y en la frontal del área. En mi opinión, esta es una novedad interesante, ya que la CPU no siempre coloca a los futbolistas en las zonas que queremos. Los fanáticos del equipo Ipswich Town están ansiosos por saber si el estadio Portman Road estará en el título FC-25 luego del ascenso del club a la Premier League. Y si eres uno de ellos, entonces estás en el lugar correcto. Los Tractor Boys han regresado a la máxima categoría del fútbol inglés después de una ausencia de 22 años, por lo que muchos estamos emocionados de saber que su estadio figurará en el próximo título de EA. Ipswich Town jugará la próxima temporada en la Premier League después de que se confirmara su ascenso en el último día de la campaña 2023-2024, lo que dejó a muchos de sus seguidores preguntándose si el estadio Portman Road estará en el FC-25 cuando se lanza a finales de este año. Si bien EA aún no ha confirmado si el recinto deportivo aparecerá en FC-25, la buena noticia es que se han agregado nuevos estadios al juego basándose en promociones anteriores a la Premier League desde hace ya algún tiempo, por lo que muchos esperamos que lo mismo se aplique al Portman Road. FC-25 contaría con un modo de juego llamado Rush, en el que se jugarían partidos de 5 contra 5, es decir, un portero y 4 jugadores por equipo. Estos encuentros se jugarían sobre campos más pequeños que los de fútbol 11, aunque seguirían siendo de hierba y con equipaciones oficiales. Lo más importante del modo Rush es que los partidos los podremos jugar con amigos fusionando de alguna manera VoltaFootball con Ultimate Team. La idea es que cada uno de los usuarios escogerá un jugador de su club y lo controlará durante los partidos, así hasta completar a todos los jugadores de campo porque el portero siempre estará controlado por la CPU. Además, se ha aclarado que no es un modo exclusivo para jugar con amigos, porque también habrá un emparejamiento para unirnos a otros jugadores y conformar el equipo con gente desconocida si así lo deseamos. Por otro lado, parece que a la hora de escoger a nuestro jugador podremos llegar a tener requisitos, como un máximo de media o un máximo de valoración en algún atributo. Debido a que la Roma y el Napoli pondrán fin a su acuerdo con Konami, ambos equipos italianos les han quitado su autenticidad en juegos recientes, siendo la Roma la última que apareció con insignias y equipaciones oficiales en FIFA 20, mientras que el Napoli se ha convertido en el Napoli FC con una insignia y equipaciones falsas desde FIFA 23. Esto ha significado que los usuarios se hayan visto desanimados por las partidas guardadas en el modo carrera con sede en Italia, teniendo a varios equipos con nombres creados por EA. De hecho, las cartas de Ultimate Team también tuvieron que ser modificadas a un kit e insignia genérica en las tarjetas del jugador. Si bien EA tuvo que solucionar la falta de licencias para los dos clubes, eFootball se puso los uniformes e insignias oficiales de la Roma y el Napoli, dos de los clubes más grandes del fútbol italiano. Sin embargo, una actualización reciente en el juego de fútbol de Konami ha visto las insignias configuradas a emblemas genéricos, lo que significa que podríamos ver el regreso de ambos clubes históricos en FC 25. En los últimos días se ha filtrado información crucial sobre el lanzamiento del nuevo título deportivo de EA. Me refiero a FC 25. Según estas filtraciones, el juego estará disponible en varias plataformas, incluyendo las consolas de nueva generación como de generaciones anteriores. La filtración confirma que FC 25 se lanzará para PlayStation 4, además de PS5, Xbox, Series X, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Esto significa que al menos por un año más los jugadores de PS4 y Xbox One podrán disfrutar de la última entrega de la franquicia deportiva. Sin embargo, no se puede ignorar el hecho de que las consolas de antigua generación eventualmente dejarán de recibir soporte para nuevos lanzamientos, debido a las limitaciones técnicas y al avance de la tecnología en las consolas más recientes y que están generando un boom en el mercado. Es importante tener en cuenta que como ha ocurrido en años anteriores, habrá diferencias entre las versiones del juego para consolas de nueva generación y las de la antigua generación. Estas diferencias pueden incluir aspectos gráficos, de rendimiento y contenido adicional, que podrían estar disponibles en las versiones de PS4 y Xbox One. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Si te gustó el video, regálame un like. Si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Y de paso, activa la campanita. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todo lo que sucede con la franquicia FIFA. Si estás aburrido y no sabes qué hacer, te dejo estos dos videos para que te distraigas un rato. Nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!